¿De qué me sirve? Hay que me quiera, esa persona que no quiero que me quiera, sin la que quiero hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. ¿De qué me sirve? Hay que me quiera, esa persona que no quiero que me quiera, sin la que quiero hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. Hace algún tiempo que he perdido la razón, y aunque busco no le encuentro una explicación. A esto que me está pasando, que me está precipitando, que me pide una solución. Y cada vez que lo presento, lo analizo y lo pienso, siempre busco una explicación. Busco y busco y no la encuentro, y todo lo que llevo adentro se convierte en una gran confusión. ¿De qué me sirve? Hay que me quiera, esa persona que no quiero que me quiera, sin la que quiero hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. ¿De qué me sirve? Hay que me quiera, esa persona que no quiero que me quiera, sin la que quiero hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. Algunos dicen que esto es una obsesión, pero otros dicen que es algo mucho peor. Es un embrujo, es un embrujo, que me ha causado un problema, y cada vez lo analizo y lo pienso. Y siempre busco una explicación, busco y busco y no la encuentro, y todo lo que llevo adentro se convierte en una gran confusión. ¿De qué me sirve? Hay que me quiera, esa persona que no quiero que me quiera, sin la que quiero hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. ¿De qué me sirve? Hay que me quiera, esa persona que no quiero que me quiera, sin la que quiero hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera, sin la que quiero hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera. No me quiere como quiero que me quieras